El galardón es un importante reconocimiento a María López Vigil por su valioso aporte a la literatura infantil y juvenil con más de 10 libros bajo el fondo de la editorial Libros para Niños. Creo que Nicaragua gana mucho en esta mención y nos destacamos dentro de ese trabajo que a nuestros 25 años también vamos contribuyendo en publicar literatura nicaragüense. Entonces María López Vigil es como esa parte que también complementa en este momento con este premio y hace mérito a toda la calidad de su literatura que ella escribe. Entre las obras literarias más populares de López Vigil destacan su primer libro infantil Un Huehueme Contó que relata de manera jocosa y particular cómo fue la prehistoria de Nicaragua antes de la llegada de los españoles y el libro Cinco Noches Arrechas que rescata las famosas leyendas de la cultura nicaragüense como El Padre Sin Cabeza y La Cegua. Para nosotros es un orgullo tener colección de esta escritora que desde hace más de 30 años está aquí en Nicaragua y con ella hemos publicado más de 10 libros infantiles y que nosotros en cada uno de los territorios también promocionamos esos libros. El premio será entregado en una ceremonia especial en octubre de este año en España. Cualquí de Chavarría, Voz TV.